3, 2, 1 ¿Qué tal amigos de Sinaloa en Línea? ¿Cómo se encuentran? Tenemos una transmisión más del Bunker Un programa ya bastante conocido por ustedes Hemos estado trayendo bastante contenido estos últimos días Y hoy vamos a tratar un tema un poquito diferente a lo que habíamos tratado últimamente Sin embargo, de mucha tensión y pues causa un poquito ruido en todas aquellas personas que les gusta el tema de parejas El día de hoy trajimos a una experta Ella ha trabajado en relaciones de pareja, psicología clínica Y está trabajando también actualmente en training empresarial y coach en desarrollo personal Nos acompaña la psicóloga especializada en relaciones de pareja, Cruz Gerardi ¿Qué tal Cruz? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, nos da mucho gusto tenerte ahorita aquí en el programa Estamos invitando a las personas para que también comenten Si tienen alguna duda respecto a los temas que vamos a tratar, ahorita es el momento, ¿verdad? Queríamos saber qué fue lo que te llamó más la atención de adentrarte en el tema de la psicología, de las relaciones de pareja ¿Qué es lo que causó ruido en ti para entrar más que nada en estos temas? Bueno, primero que nada, buenas tardes Muchas gracias a Sinaloa en línea Perdón por la invitación que me hacen Para mí es un honor estar aquí con ustedes compartiendo esta tarde Bien, pues mira, te voy a explicar un poquito qué fue lo que me llamó la atención de estudiar psicología Yo desde que estaba en el bachillerato me llamaba mucho la atención estudiar el comportamiento humano de las personas El por qué actuamos de una manera o por qué actuamos de otra Y qué es lo que nos lleva a pensar o a sentir de una manera igual o diferente a los demás Las historias de vida de las personas Pero sobre todo, cómo poder ayudar a las personas a enfrentar situaciones difíciles Pero más que nada a conocerse a sí mismos Porque la psicología habla mucho de conocerte a ti misma como persona Durante la carrera, mientras estudiaba en la universidad Tomé algunos cursos de coaching y desarrollo personal Y me di cuenta de que la pareja que eliges tú como persona dice mucho de ti Entonces, por eso para mí es muy importante trabajar con parejas Porque en base a la pareja que tú tienes Eso habla de tu personalidad, de tu carácter, de tu historia de vida Y de los valores que compartes con esa persona ¿La pareja es un reflejo de lo que somos básicamente o de aquello que queremos en la vida? Es un reflejo de lo que somos y también puede ser un reflejo de lo que queremos ser Una relación de pareja es una sociedad que se establece con la finalidad de compartir responsabilidades De compartir amor y de vivir momentos juntos cada día Sin embargo, es importante elegir de la manera adecuada, de acuerdo a lo que tú quieres lograr Ok, perfecto Bueno, ahorita vamos a mandar algunos saludos a las personas que nos están observando Hay saludos desde Monterrey para Elena Ortiz, Yanira Rodríguez, Asu Torres Tenemos saludos también para Julián Uribe, también un seguidor ya distinguido Y Alejandro Magaña, saludos a todos ellos Si tienen alguna duda, ahorita es el momento, ¿sale? Vamos a empezar con una pregunta pues bastante... Ya nos habías dicho algo sobre las prioridades que tienen las personas cuando se casan Pero queremos saber, ¿qué pasa cuando las personas llegan ya al lado más... Al lado más cachondón, como dicen por aquí? ¿Qué pasa cuando dices, pues sabes qué, trabajé, estoy cansado, pero llego a la casa Y mi mujer me dice que no ¿Ahí qué se puede hacer? Pues pasa mucho cuando compartes una vida en pareja que a veces las cosas cambian radicalmente No es lo mismo compartir con tu pareja en el noviazgo que cuando estás viviendo o cuando estás casada con esa persona Para empezar, en el noviazgo no existe una responsabilidad al 100%, no tienes un compromiso de fidelidad, de respeto Como dicen, con un pie adelante y el otro para atrás Exactamente, pero ¿qué pasa? Al final del día quizás no tengas la obligación de ir a verlo o ir a verla Quizás a lo mejor se vean hasta el fin de semana y vas con todas las ganas de estar con esa persona Porque al final del día tú te regresas a tu casa Al final del día Entonces cuando tú ya contraes un matrimonio o cuando decides compartir una vida en pareja Sucede que despiertan juntos, se duermen juntos, muchas veces comen juntos Están, la mayor parte del tiempo es viviendo su día a día de una manera ya diferente Digamos que el termómetro ya está un poquito más apagado Exactamente, y compartiendo responsabilidades que de alguna u otra manera vienen a, incrementan algunas responsabilidades Pero también bajan otras cosas Muchas veces, tanto hombres como mujeres, porque no nomás es el caso de las mujeres Llegan agotados de su trabajo, de su día a día Y en las noches pues simple y sencillamente no existen esas ganas que dicen No, pero es que cuando era mi novio o cuando era mi novio casi todos los días me pedía O cada tres días La clásica, ya no le gusto Ajá Ya no le gusto, ya no siente nada, ya no siente nada por mí Exactamente, pero muchas veces no es así, muchas veces es cansancio O simple y sencillamente estamos preocupados por otras cosas Y en ese momento pues simplemente no nos apetece y es muy válido Así es Claro, ¿verdad? Simplemente pues hay que también aprender a disfrutar de los momentos que no son propiamente sexuales Para disfrutar cuando realmente venga ese momento de amor, de compartir ese momento físico bajo las sábanas Perfecto ¿Cuáles crees tú que sean los mejores secretos para tener un buen sexo? Sabemos que muchas personas nos están observando aquí y a lo mejor no se animan Porque dicen, ¿sabes qué? Pues te lo puedo mandar por inbox O es un tema bastante controversial Queríamos saber cuál experiencia, no experiencia Porque ahí sí ya sería, ya sería saliendo de contexto Eso a lo mejor después Pero queríamos saber cuáles son, lo que tú crees, no lo que te funciona Lo que tú crees que pueden ser los secretos para tener un sexo sabrosón Como dicen, un sexo bueno, un sexo de pareja Cachondón Cachondón, pues así, a palabras de cubero Ok, mira, para mí lo más importante es tener una buena comunicación con tu pareja Porque si tú tienes una buena comunicación con tu pareja Estás abierto a muchas posibilidades, ¿no? Dos, que tu pareja te escuche y que también tú lo escuches a él o a ella Porque muchas veces nos centramos tanto en nosotros mismos que nos olvidamos de la otra persona Te comparto algo muy en específico, ¿no? Este, hace mucho tiempo una señora me comentaba que se sentía descuidada en su relación de pareja Que ella sentía que a su esposo ya no le generaba ese éxtasis Pero, este, ella me comentaba que prefería él jugar videojuegos a pasar un momento con ella Entonces yo le preguntaba aproximadamente cuánto pasa a su esposo jugando videojuegos Y ella me decía, cuatro horas Pues dígaselo, es que ya se lo dije, pero no me entiende, no me escucha Pero en ese caso, ¿qué es lo que le decía el videojuego que la esposa no le decía? Generalmente, cuando se trata de sexo, tenemos que estar abiertos mentalmente Porque muchas veces, y ser comunicativos Porque en ocasiones el sexo con nuestra pareja, en lugar de generarnos placer Nos puede generar insatisfacción, incomodidad Por eso tenemos que ser abiertos y hablar y decir lo que nos gusta, lo que no nos gusta Y muy importante, cómo nos gusta Ah, eso, eso va más adelante Queremos saber cuáles son las posiciones Esta nos la mandó una seguidora Dato curioso, no podemos decir nombres Sin embargo, quiere saber ¿Cuáles son las posiciones que les gusta en el sexo a las mujeres? Bueno Aquí ya sin tapujos, ¿cuáles son? Bueno, pues mira, posiciones, hay muchas, ¿no? Y las posiciones varían dependiendo del gusto de cada mujer, ¿no? Pero algunas encuestas en internet revelan que las posiciones sexuales que más les gustan a las mujeres Son, en primer lugar, el sometido Que es cuando la mujer se coloca arriba del hombre porque ella controla los movimientos Entonces, fácilmente puede llegar a tener gasmo Ahí es como dice, la que lleva la... Exactamente La que lleva la batuta es la mujer La que lleva la batuta es la mujer ¿Cuál es esa posición? El sometido o posición mujer arriba, hombre abajo Primera arriba, hombre abajo Vamos con la primera La segunda cruz La segunda se llama indra o profunda Que es cuando la mujer apoya sus pies En los hombros del hombre Entonces, posteriormente viene la penetración Porque es muy placentera Porque su nombre lo dice Indra o profunda Es más fácil de alcanzar el punto G para la mujer Obviamente el hombre controla, pero la va llevando Indra o profunda Profunda, perdón En segundo lugar ¿Tenemos en tercer lugar alguna otra? La mariposa La mariposa ya famosa por muchos ¿Cómo podrían describir la mariposa? ¿Y por qué es tan famosa la mariposa? Porque es una posición donde ambos se compenetran perfectamente Ambos están con pies extendidos Pueden estar abrazados Y controlando los movimientos tanto hombre como mujer Perfecto ¿Cómo no? Vamos A ver, aquí Aquí en el centro nos están diciendo que si podemos hacer una Pues una Algo teatral sobre eso No, no se puede Ahorita puro comentario y pura imaginación Tenemos algunos saludos Tenemos saludos para Julio López Dice, no se confíen de posición de la iguana Porque después Se la cotorrean Dice Juan Pablo Cruz García Tenemos saludos también para José de Jesús Cisnero López Saludos a todas aquellas personas Hay que decirles también que estamos recibiendo comentarios No hay que salirnos de contexto Hay que ser bastante claros Bastante respetuosos en los comentarios Porque al final de cuentas Pues es un tema muy, muy serio El hecho de la relación entre parejas Y especialmente la sexualidad Tenemos otra cruzita Claro, adelante ¿Cuál? Otra posición Ah, ok Otra posición Este, pues también una de las favoritas Es el misionero Clásica también Clásica Por el lado del mimo Del cariño Del lado más romántico Del lado más romántico Que en sí es lo que le genera mayor placer a la mujer Perfecto Como sabe Aquí vemos también un punto importante Que es el hecho No solo de la penetración No solo del sexo Llevado casi al nivel del clima Sino también de poder llevar romanticismo Adornar el acto Por ese lado te puedo decir Este, que en el caso de las mujeres Las mujeres somos como ¿Cómo te explico? Como un boiler Primero tienes que encender el piloto Para que después este Genere temperatura Y todo ese tipo de cosas O sea, no calienta de volada ¿No? Hay que a las mujeres Hay que sabernos llevar Hablarnos al oído Hombres, escuchen Hablarnos al oído Palabras bonitas A lo mejor una cena antes Si no en un restaurante Si en tu casa Este, decirle que se ve bonita Que se ve sexy Entonces, todas estas cosas A las mujeres nos gusta escuchar Nos gusta hacernos sentir queridas Exactamente Así es Vamos a seguir con otra pregunta más Y esta pregunta también es enviada Por una de nuestros seguidores Dice, ¿Qué hacer cuando tu pareja Te pide la prueba de amor? Tuve la, nos comenta la chica Tuve la oportunidad de tener un noviazgo hace mucho En un comienzo Todo fue dulces y maravillas Sin embargo, aproximadamente a los dos meses De relación Mi novio me pidió la prueba de amor Para mí fue una gran sorpresa Sin embargo, no pude Con el paquete Comenta la seguidora Y terminamos la relación ¿Qué hacer con estos casos? Cuando te piden la prueba de amor Y tú no estás segura Ok, mira Para empezar Yo le diría especialmente A todas esas chicas adolescentes Que en estos momentos Nos están observando Que la prueba de amor como tal No existe Creemos que la prueba de amor O basamos la prueba de amor En un encuentro de cama En un encuentro de sábanas En un encuentro sexual No deben las mujeres De sentirse presionadas Porque su novio les pide Las ya famosas pruebas de amor Existen también otras pruebas de amor Preocuparte por la persona Escucharla Ser detallistas Arreglarte como mujer Entonces Lo más importante Es que tú como mujer Estés segura De que quieres tener Un encuentro sexual íntimo Con esa persona No sentirte presionada Porque si te sientes presionada No lo vas a disfrutar Entonces ¿Dónde está el placer Que te va a generar Ese encuentro sexual? Ok Porque además También esto se trata De respeto Si tú estás presionando A tu chica A tu novia A tu pareja Ten por seguro Que no lo va a disfrutar Lejos de disfrutarlo Puede llegar a convertirse En un momento realmente desagradable Perfecto Otra de las preguntas Que nos están comentando Dice ¿El tamaño importa? Primero ¿El tamaño de qué? Porque no es lo mismo decir Como decía Un presentador A una y más ¿El tamaño importa? Cruzita Yo no Yo no lo creo Yo no lo creo propiamente Los órganos sexuales No solamente se basan En los genitales ¿No? Tenemos Un órgano sexual muy grande Que es la piel Que realmente Te puede llegar a generar Orgasmos Placer Exactamente Muchísimo placer Ya depende Yo creo ahí también De los gustos Y necesidades De las personas Y de cada quien Porque también Tengámoslo en cuenta ¿No? La cavidad de la mujer Llega a medir Según los estudios Ginecológicos Entre 13 y 15 centímetros Entonces imagínate Un pene de 17 18 centímetros ¿No? O sea Realmente En lugar de dar placer Pues yo creo que lastimaría ¿No? Tocaste un tema Muy importante Dices En lugar de dar placer Lastima ¿Cuál tú crees que sea Esa línea entre el placer Y el dolor? Pues todo depende De lo que uno sienta Con su cuerpo De lo que uno Experimente O sea De acuerdo a las medidas Médicas Y científicas Es lo normal Ya vemos muchos casos Y no por Debemos de ser Abiertos de mente Pero también vemos Muchos casos En los cuales Las personas ya Pues hay distintas Movidas urbanas Distintas movidas Modernas En el cual Se ven también Pues personas Que les gusta El dolor ¿Cómo ves tú Ese tipo de vertientes? Pues mira Cuando se trata de sexo Tenemos que ser Abiertos de mente Para poder comprender Lo que le gusta A la otra persona Perfecto Eso es Simple y sencillamente Todo no hay algo Bueno O algo malo Obviamente O sea Si hay cosas Que de repente Irrespetan Como lo viene siendo El sexo de adultos Con niños Eso está mal Pero con referente A otras cosas La mayoría Son tabús todavía Mientras tú disfrutes Tu sexualidad Sin hacerle daño A nadie Y mientras Estés respetando La integridad física Y moral De la otra persona Tú puedes hacer Lo que tú quieras En la cama O si no quieres En la cama En la cocina En el estudio En la mesa Donde tú quieras A ver Practando esos temas ¿Cuál ha sido De las ocasiones En las que más Te ha tocado Las personas Que te preguntan ¿Cuál es el lugar Más extraño Donde te encuentras Personas que han hecho El amor O el sexo? Porque hay diferencia Entre el amor Y tener sexo Pues Para tener sexo En cualquier lugar Me ha tocado Desde historias Que me han contado En el aeropuerto En elevadores Que se han abierto Y los han encontrado Pues básicamente Ahí en el acto Incluso La biblioteca Y el clásico La biblioteca Incluso por ejemplo Aquí en Mazatlán De gente que han encontrado Haciendo entre las piedras ¿No? De la playa Entonces pues Te quedas tú con cara ¿Cómo pueden hacer eso? Si te van a las altas Tengan cuidado Tengan cuidado Todas las personas Que van al barro Hay que cuidar Tenemos saludos también Para Juan Domínguez Brian Chavarín Ricardo Marchena Que nos está viendo Nos dice Juan Manuel Delfín Rochelle La prueba de amor Es fácil Anillo Del matrimonio Es una manera De demostrar amor Es una manera Hay de varias Hay de varias Hay de varias O sea con respecto a eso Yo te puedo decir Para mí la prueba De amor más grande Que puede haber Y a lo mejor Voy a sonar un poquito religiosa Estés o no estés casado Si estás compartiendo Una vida de pareja Es respetar el voto Que dice En las buenas Y en las malas En la salud Y en la enfermedad En la riqueza Y en la pobreza Porque muchas veces Parece que nomás Escuchamos En las buenas En la salud Y en la riqueza Y es lo que quieres Es irse a la fiesta Exactamente Y lo que queremos Es irnos a la fiesta Y siempre disfrutar Y siempre gozar Y nos olvidamos Como de la parte mala Que puede llegar a venir Y en las relaciones De pareja Eso es bien importante Sostenerte también Cuando hay malas Porque eso también Viene a repercutir En el acto sexual Tanto de uno A otro Y pues me apoya mucho En las buenas Pero la semana pasada Tuve una mala semana Y pues como que No me apoyó mucho Y pues no No andaba de ganas Yo ahora no tengo ganas Bueno pues aquí Algunos consejos Y tips Que nos está dando Nuestra invitada De hoy Si tienen alguna duda Adelante Háganla Si les da vergüenza Que los vean En los comentarios Pues cual vergüenza Son temas abiertos Son temas que hay que hacerlos Háganlo por inbox Vamos a tener Una sección Que se llama Falso o verdadero Y habla sobre mitos Dice la primera Tú nos vas a responder Si es verdadero O falso Con gusto La primera El hombre necesita Más sexo que la mujer ¿Qué crees? Falso o verdadero Pues yo creo que Es este Falso ¿No? ¿Por qué Cruz? Porque ambos tenemos Necesidades físicas Y el sexo está dentro De las necesidades físicas Primordiales Así como comer Tomar agua Y dormir Como igual De la misma manera Que se puede aprender Un hombre Se puede aprender Una mujer Se puede aprender Una mujer Obviamente como te dije O sea las mujeres Somos más No más calmaditas Sino que necesitamos De más Para llegar a un orgasmo Que un hombre Pero también te voy a decir Qué pasa ahí Las mujeres Actualmente todavía Tenemos más responsabilidades Que los hombres Dicen es que el hombre Tiene más Siempre tiene más ganas Que la mujer No, no es eso Es que muchas veces El hombre llega a su casa Se duerme Descansa Come mientras que la mujer Llega Limpia Cuida a los niños Verifica tareas Entonces ya para cuando La mujer hizo todo eso El hombre tal vez ya descansó Y obviamente se levanta Con toda la energía Mientras que la mujer Está como que Déjame descansar un ratito Entonces no es que la mujer Tenga menos ganas Que el hombre Es que muchas veces La mujer cubre Más responsabilidades Y deberes Que el hombre Perfecto El segundo mito El número El número del calzado Si tiene que ver Hay muchas personas Que dicen calza del 10 No, pues ya me surtí Otros que dicen calza del 7 Ay no, mejor el siguiente Next ¿Qué puedes decir acerca? No, eso es completamente falso Falso oficial Va a haber muchos contentos aquí Obviamente este Pues No sé Yo no he escuchado Que haya una teoría científica Que la valide Ni lo sustente Pues ahí sí ya Pues sería cuestión de ver Vamos por el segundo Los hombres tienen una erección Cuando Los hombres no tienen erección Cuando no gustan De su pareja Eso es falso El cuerpo del hombre Funciona muy diferente Obviamente al cuerpo De la De la mujer De la mujer Entonces es normal Que el hombre pueda tener Ejaculaciones de alguna u otra manera Te puedo decir Involuntarias Porque el hombre Responde a estímulos Muchas veces visuales Entonces o sea A lo mejor él está viendo Una revista Una revista normal No necesariamente una revista porno Vamos a así llamarle O sea que puede estar Puede estar alguien Mejor dicho Ajá Viendo una revista Sentado en un café Y a lo mejor Ya la modelo que salió Le gustó como se le veía el pantalón Y ya se excitó pues O sea ya tiene una erección O un Scarlett Johansson Y puede tener enfrente a su mujer ¿Cuál es esa diferencia Que hay para que el hombre Pueda llegar al clímax? Este pues la diferencia Está en ellos Está en su mente 100% en el hombre Exactamente Los hombres regularmente Antonio Y no me dejarás mentir Son muy visuales Son muy visuales O sea pueden tener A una esposa Bien despampanante En su casa Bien bonita Arregladita Perfumadita Y a lo mejor Y a lo mejor no sé De repente ya pasó La vecina Que también está muy bonita Y pues la vio y se excitó ¿No? El hombre o sea es Es más visual Tiende a ser muy visual Y muchas veces este En ocasiones no controla Esa parte Prueba de ello Pues son las erecciones matutinas Los sueños húmedos Y todo ese tipo de cosas Bastante famosos Entre los adolescentes Entre los adolescentes Así es Y no debe de generar Pena Ni molestia Porque es una reacción Cuerpo es cuerpo Y reacciona ¿No? La segunda vamos Dice La rotura del himen Siempre implica dolor Y sangre ¿Es verdadera O es falso? Mira tiene su parte De falso Y tiene su parte De verdadera ¿No? Es A veces El dolor en las mujeres Está ocasionado más Por cuestiones morales Y religiosas Que por lo que realmente Pueda Llegar este A doler Un caso que me comentan mucho Y que la verdad Me generó mucha risa De una muchacha Que decía Que a ella le dijeron Que le iba a doler tanto Y que tenía tanto miedo A su primera vez Porque de acuerdo A lo que le platicaban Las amigas Y la mamá Y las tías Ella pensó Que le iban a sacar En ambulancia Al cuarto Que le dijeron Que así es Le dijeron Que mucha sangre Que mucho dolor Que no lo iba a disfrutar Como hasta la décima vez Que lo hiciera Y que además Pues que tenía que llegar Virgen al matrimonio Como toda señorita Decente Entonces pues ella Sí tenía mucho miedo Pero al final Llega y me platica Pero es que sabes Que no me dolió Realmente lo disfruté Ella realmente Estaba ya preparada Psicológicamente Para enfrentarse A ese tipo de cosas Ahora te voy a decir El lado de lo verdadero Hay hímenes Que son realmente Muy duros Y que incluso Los tienen que llegar A remover Quirúrgicamente Entonces esos hímenes Si generan Mucho dolor Y a veces Más que un hímen Como te digo Es Las cuestiones morales Que la mujer Puede llegar A tener Si hay sangrado En la mayoría De los casos La primera vez Se presenta Un sangrado Pero no tiene Por qué generar Un dolor Exagerado Ni tampoco Demasiada Incomodidad Perfecto Otro de los mitos Y este yo creo que No es mito Este es realidad No sabemos todavía Si es mito o realidad Sin embargo Dice que los hombres Pensamos en sexo Cada 7 segundos ¿Qué tanto crees Que sea cierto? Yo veo algunos Que están viendo Instagram por ejemplo Y no se les sale Kim Kardashian Y estaban viendo El mundial Pues ya se les cambió Ahí se les cambió La perilla Como dicen ¿Qué tan cierto es eso? Que los hombres Cada 7 segundos Piensan en sexo Imagínate Tendrían una carza De campaña Todo el tiempo Pues aquí yo te puedo decir Que los hombres También son humanos Y que tiene su parte También tanto falsa Como verdadera Yo no creo que Un hombre Cada 7 segundos Este pensando En sexo Porque también ellos Se enfrentan A responsabilidades Del día a día Como te digo Los hombres son más visuales Y tienden a A tener Durante el día Mayor excitación Que una mujer De acuerdo a los estímulos Que se le van presentando Pero que imagínate Pues de cada 7 segundos Viéramos hombres Yo creo Erectos Todo el día Toda la Con la charola Colgándola Vamos a otra Esta es una pregunta También que nos hizo Uno de nuestros seguidores Y nos pedían Que la persona Que viniera aquí Que nos diera pistas De cómo saber Cuando tu pareja Te está siendo infiel Pistas muy directas Este es un tema Bastante Solicitado Solicitado Sí, así Vamos a ver Cuáles son las pistas Directas De parte de nuestra compañera Pues mira Existen muchas pistas Para empezar Tú como hombre Y como mujer Conoces a tu pareja Más cuando ya tienes Determinado tiempo Viviendo O compartiendo tu vida Con esa persona Pero yo creo Que la principal Señal de alarma Es una falta De atención constante Hay que estar muy alertas Porque de repente Las mujeres Somos como No sé Me imagino Que alguna Está escuchando Y está No me dijo Buenas tardes Hoy Ya se está alarmando Exactamente No, no, no Es una constante Y repetitiva Falta de atención Pero se verá Desde el momento En el que tú Te das cuenta Como que le da igual Estar contigo La primera La primera O sea Exactamente No es para alarmar Claro Otra señal Es que Cambia su rutina Completamente De repente No sé A lo mejor Tenía una rutina De trabajo De 8 a 5 de la tarde Y es muy constante Que de repente Diga Oye Es que sabes qué Voy a una junta O se alargó esto O mi jefe Me está pidiendo Que me quede más tiempo Pero Y a veces Si sucede Que te piden Que te quedes Pero De 7 días a la semana Que te pidan Que te quede 5 o 6 Y hasta 3 o 4 horas De más Pues así como que Aunque te digan Mi amor Van a pagar las horas extras Y ya no Pues no Como mira Te pongo otro ejemplo Había una señora Que me decía Es que creo que mi esposo Me está haciendo infiel Y yo señora ¿Por qué piensa eso? Es que su horario de trabajo Es de Tengo entendido Que él trabajaba en la tarde Es de 2 de la tarde A 10 de la noche Pero me está pidiendo Que me queden Que le están pidiendo Que se quede Y llega como a las 6 o 7 De la mañana Y yo así de Señora Y esto ¿Es velador? No, no es velador Es como Él trabajaba en X Vamos a poner así Una oficina Para darte un ejemplo De su trabajo Pero me dice Es que a lo mejor Si está trabajando Y yo señora O sea Hay que abrir un poquito Los ojos ¿Cuánto tiempo tiene Con esto? Con esta situación No, pues ya vamos Para como 7, 8 meses Ahí es una señal De que algo Está pasando Y como dice la canción El señor le decía Duerme tranquila mi amor ¿No? Pues bien tranquila Que duerme Otra señal también Es muchas veces La persona infiel Tiende a ser celosa De su pareja Celosa la persona infiel Exactamente A pesar de que no le pone atención A pesar de que la está dejando En segundo término A pesar de que tal vez Ya no le interese Compartir con esa persona En el momento Tiende a ser celosa Tiende a ser celosa Es parte de la inestabilidad Emocional Del infiel Y mucho cuidado Es que todos son ellos Que dicen Ay es que me quiere mucho Mi pareja Me quiere mucho Mi bizcochito Porque me cera todo el tiempo Aguas Aguas Puede ser una señal Exacto Puede ser una señal De alarma Y aguas O sea Mucho cuidado Con estos Esa también es una señal Bien importante Pero tampoco hay que alarmarnos No conozco casos De chicas Y de chicos Que le pasan Revisando el teléfono A su pareja Cada dos minutos Entonces ¿Para qué Estás con una persona En la cual no vas a confiar No sin seguridad Y si quisiera tocar un tema importante contigo A veces creemos que las infidelidades Nada más son de contacto sexual Y muchas veces no es así ¿Cómo está eso? Mira, para mí Es porque previamente Ya pasaron otras conductas de desatención hacia tu pareja Entonces eso le genera una insatisfacción a la pareja que regularmente va hacia una infidelidad Perfecto Es lo que quiere decir Que una cosa conlleva a otra Exactamente El jarrito Así es Así es Otra de las dudas que tenían ¿El sexo puede ayudar a perder peso? Bueno, sí Puede ayudar a perder peso Pero pues el acto sexual en sí en general Estadísticamente dura de 5 a 10 minutos Los quemas como 125 calorías Entonces no es O sea que tienes que estar No es gran cosa Exactamente Hay rutinas Exactamente Hay rutinas Que las puede O sea que ella te quiere alcanzar Definitivamente no es una buena opción Hay que hacer dieta Bueno, sí es una buena opción Realmente puedes perder mucho peso Pero si lo agarras como una rutina de ejercicio Y esto, o sea, no me crean a mí Métanse a internet Léanlo Incluso hay rutinas de ejercicio sexual En la que realmente quemas muchas calorías Pero pues como todo Es una disciplina, ¿no? Imagina una disciplina muy rica Pero tienes que tener disciplina Exactamente Una disciplina que implica también lo suyo Así es Pero yo creo que es mejor ir al gimnasio Si ya quieren tener, perder peso Métanse mejor al gimnasio No quieran pasar Cada quien Cada quien Hay de Hay de gustos a gustos Tenemos también Nos comenta Abraham Alberto Samarripa Dice Cuando se encuentra en depravación O empiezan indicios de depravación Dice, nos comenta Dice Todos por naturaleza Pero todo se debe llevar en orden Porque cuando hay desorden Es cuando empiezan las desgracias En moralidad Totalmente de acuerdo Tenemos también saludos Para Carlos Lizárraga Tenemos una última pregunta Que nos hicieron Nos comentan Que si el chocolate es afrodisiaco El chocolate es afrodisiaco Y cómo pudiera influir en el chocolate Por ejemplo Si el chocolate es afrodisiaco O que en los adultos estuviera bien Pero y en el caso de los menores ¿Cómo influye ese tipo? Mira En sí Los afrodisiacos como tal Este No existen Obviamente los alimentos contienen sustancias Que ayudan a veces a producir Sustancias Otras sustancias químicas en el cerebro Que te ayudan a estar feliz En el caso del chocolate Provoca este tipo El chocolate produce Perdón Este tipo de sustancias Que te hacen sentir Que te dan una sensación de bienestar Tanto física Como mental Y obviamente Cuando tú te sientes bien Tanto física como mental Y tienes una pareja Y estás bien contento Pues buscas el contacto sexual ¿No? Es un complemento Es un complemento Puede ser El mejor afrodisiaco que puede haber Es la buena alimentación La comunicación Y el ejercicio Porque si tú estás sano Tu cuerpo va a tener necesidad De cubrir esa La parte sexual Y si tú tienes una buena comunicación Con tu pareja Y estás abierto Obviamente va a haber entendimiento Y va a haber un buen acoplamiento En todo No nomás en la parte Sexual Pero vaya Esta se viene a complementar ¿No? Perfecto Bueno amigos Pues esto ha sido No tenemos Un poquito más de preguntas Tenemos algunos comentarios Vamos a leer Creo que hay uno más Antes de terminar El en vivo Sí Es por parte De Abraham Sánchez Dice El maldato intrafamiliar Y la testosterona No comenta muy bien Nuestro seguidor Tenemos también Para Salvador Que nos comenta Elena Ortiz Nos manda saludos Desde Monterrey Para sintetizarlo Cuando no te quieres tú mismo Y eso se ve reflejado En tu persona Esto va enfocado Para las mujeres Muchas veces Nosotros nos descuidamos Por atender Otras cosas Y nos olvidamos De la parte interna De nosotras mismas Entonces Pues hay que prestar atención A todos esos detalles Y ahora sí Pues por lo menos Una vez al día Primero tú Para que puedas Este Apoyar Y querer Y respetar A tu A tu pareja También comentarles Que si bien El sexo No es la parte Más importante De una relación De pareja Si es Muy importante Mujeres Siempre estén arregladas Siempre traten De estar arregladas Bonitas Sentirse bien Con ustedes mismas Y el hombre también Para allá voy Hombres Atiendan Escuchen Tanto hombres Como mujeres Comuníquense Para que puedan Tener una buena relación Que al final Se va a ver reflejada Con buen sexo Perfecto Las últimas palabras De nuestra invitada El día de hoy Cruz Mesa Especialista en psicología Especialista también Coaching De desarrollo personal Muchísimas gracias Cruz por habernos acompañado Algo que quieras decir Antes de Pues muchísimas gracias Gracias a Sinaloa En línea Por la oportunidad Que me dieron De estar compartiendo Con ustedes El día de hoy Espero este Y en otra oportunidad Volver a estar aquí Con ustedes Perfecto Muchísimas gracias Por habernos visto Esta fue una emisión Más del Bunker Vamos a tener más Contenido La próxima semana Estamos subiendo Información en tiempo real Gracias por habernos seguido Gracias por ver el video Gracias.